Saludos, soy Alejandro Picado, Coordinador de Emergencias del Grupo ISI. Queremos hacerle unas recomendaciones. Conozca la señalización en su centro de trabajo. Reconozca los puntos de reunión interno, la ruta de egreso y los puntos de reunión externo. Identifique a los miembros del equipo de respuesta inmediata o brigada. Si tiene alguna duda, infórmese en www.simulacro.cl